En el sueño En el sueño Es tu amor, lo único que yo, lo único que yo, cuando nos amo No sé qué me pasa, donde estoy, en tu corazón Donde esa ternura el corazón, me lo ha robado No perdé jamás de este sueño, yo quisiera Donde tengo todo el corazón, en mi alma entera, en mi alma entera Yo soy tu amor, lo único que yo, lo único que yo, cuando nos amo No sé qué me pasa, donde estoy, en tu corazón Sale, pues ahí quedó, este es algo de lo que viene de nuestro material geográfico Primero, el mal de Dios, pronto estará por el área de venta Bueno, vamos a tocar algo ¡Vamos! 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 Caguate, cuantos, caguate, cuantos Caguate, cuantos, caguate, cuantos Me levanto la bolsa Armando la bolsa Ahí a la bolsita Cosali Morichille Eso es eso ¡Claro que la banda es muy bien! ¡Claro que la banda es muy bien! ¡Claro que la banda es muy bien! ¡Claro que la banda es muy bien!